¡Hola gente! Soy Culenta de Youtube y bienvenidos a este nuevo video para el canal en el cual como ya habrán visto en el titulo les estaré dando a conocer algunas características e información ultra mega ricolina de ni más ni menos que The Gear 5 incluso les daré a conocer lo que posiblemente se presentará sobre esta increíble saga en la tan esperada E3 cabe mencionar que esta información son simples rumores aun así no se pongan de agrios ya que normalmente alguna información de toda esta que voy a mencionar suele volverse realidad explicado esto tomen un boleto y consigan una chimichanga ya que el tren de la suculencia está a punto de arrancar sin más que comience la suculencia como ya sabrán desde hace mucho tiempo se ha venido pidiendo alguna pizca de información clara de Gear 5 afortunadamente para ustedes y para el canal se han revelado algunas características las cuales son las siguientes el juego tendrá áreas más grandes en el modo historia haciendo más específicos 20 veces las mismas veces que tu crush te dijo que no en mi opinión esto será muy similar a los mapas de ambientación que observamos en God of War 4 por otro lado el juego será más colorido y diverso contendrá un nuevo modo de juego en horda llamado escape posiblemente este modo de juego conste de evacuar a los outsiders de un asentamiento mientras los defiendes tanto de los swarms como de los divis infectados por otro lado esta entrega poseerá nuevas variantes y modos de juego en el multijugador de igual manera en Gear 5 la personalización será más extensa y profunda claramente esto significa que existirán distintas maneras de personalizar a nuestro personaje de pieza cabeza ya sea desde sus accesorios hasta su vestimenta muy aparte de esto y como ya lo había yo mencionado también se dio a conocer el contenido que posiblemente se revelará en la E3 claramente basado en Gear 5 en primer lugar tendremos por fin un gameplay de Gear 5 incluyendo su tan esperada fecha de lanzamiento de igual manera nos revelarán un gameplay más extenso de Gears Tactics claro con su respectiva fecha de lanzamiento dejando esto de lado se rumora que Gears Pop será lanzado antes del E3 esto debido a que el juego se encuentra en una etapa final de pruebas si gustan ver un gameplay astralmente ricolino pueden checarlo al final de este vídeo o buscarlo en el canal esto para que se ilustren un poco de cómo no jugar Gears Pop bueno la verdad es que no porque yo soy bien vergas por último pero no menos importante siempre que sale una nueva entrega de Gears of War a la mayoría de nosotros nos entra una intriga de saber quién morirá en este título de Gears ya que como sabemos en cada uno de los juegos se sufre una triste baja cada vez más dura que la anterior en este caso hay un rumor que indica que uno de los personajes más suculentos de la saga morirá a manos de otro personaje importante de Gears así que siéntense, relájense y saquen los pañuelos porque aquí hace su triunfal regreso el tren de la melancolía ya que dicho personaje que colgará los tenis en esta entrega se rumora será ni más ni menos que Marcus el suculento Phoenix tristemente de ser cierto este rumor Gears 5 será la última entrega donde podemos ver y disfrutar a Marcus Phoenix en el modo campaña de una manera u de otra esto puede ser cierto ya que si mal no recordamos esta nueva entrega será basada en Kate y su relación con los Locus quitándole un poco de protagonismo a Marcus por otro lado esto me lleva a pensar que posiblemente el personaje que mate a Marcus sea alguno de sus amigos o familiares pero no seré nada específico ya que este tema lo dejaré para otro video al fin y al cabo no se sabe aún que pasará en este futuro juego por lo que me gustaría saber que piensan ustedes se volverá real este rumor o simplemente se quedará como eso un simple rumor ahora si mis suculentos espero que el video les haya gustado y lo hayan disfrutado si así fue ya saben que me pueden apoyar compartiendo el video con toda la banda gamer amante de Gears of War recuerden darle un poco de amor al canal suscribiéndose en el caso de que ya lo estén active en las notificaciones del canal por medio de la campanita esto para no perderse ningún contenido no olviden dejar sus likes y sus comentarios por cierto visiten mi canal secundario ahí estaré subiendo distinto contenido de igual manera me harían un gran favor apoyándome como creador de contenido en Fortnite simplemente ingresando mi nombre el cual es de that youtube esto es la opción de apoyar un creador sin más que mencionar yo aquí me despido les mando besos, abrazos, arrimones y apapachos cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechopete suscríbete